Cumpliendo con el plan de la Administración Municipal liderada por el alcalde Melo Castro González de propiciar un crecimiento organizado en la ciudad y tener control sobre los puntos de empalme, con el aval del gerente Rafael Nicolás Maestra Ternera, la empresa de servicios públicos de Bayudupar-Endupar realiza visitas de verificación a construcciones con el objetivo de regular las condiciones de empalme de las redes de acueducto y alcantarillado. En esta oportunidad, el jefe de división técnica de Endupar, José Daniel Laíno, realizó una inspección en el proyecto de urbanización de arboleda de Confasesar que construye 528 unidades habitacionales de interés social. Nos encontramos en el proyecto de arboleda de Confasesar, verificando las condiciones de empalme a las redes de acueducto y alcantarillado por parte de los constructores. Esto en consonancia con el plan que tiene la Administración Municipal de propiciar un crecimiento organizado de la ciudad y en aras de tener un mayor control sobre los puntos de empalme, tanto de acueducto como alcantarillado. El funcionario explicó que en estos momentos existe un número bastante alto de construcciones, sin embargo, con la situación de la pandemia se ha reducido la actividad. Bueno, precisamente este tipo de visitas e inspecciones se hacen también con el fin de propiciar que los constructores se acojan a todos los procedimientos y a toda la normativa técnica que tiene la empresa en Dupar S.A., con el fin de evitar defraudación de fluidos, pérdidas técnicas y comerciales que a futuro puedan afectar no solamente a los usuarios, sino a la empresa. Hay un número bastante alto de construcciones en este momento, pues por el tema de la pandemia, digamos que se ha reducido la actividad, sin embargo, seguimos haciendo acompañamiento e invitamos a los constructores a que se acojan a nuestros procedimientos y se haga todo de manera técnica y organizada.